El combinado nacional ya está en Jamaica, luego de haber llegado el técnico de la bicolor preparó un pequeño trabajo físico con los 23 jugadores, estos mismos que fueron convocados para el partido ante Jamaica. Cabe mencionar que la venta de los boletos para el encuentro ante Estados Unidos el próximo 12 de junio iniciará este jueves 7 y por supuesto lo podrán encontrar en los distintos puntos y con los distintos patrocinadores de la selección nacional. Hablamos de los equipos del torneo guatemalteco, el técnico costarricense del equipo de municipal Javier Delgado informó que el equipo rojo ha efectuado contactos para visitar el 6 de julio a la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto, el técnico también comentó que se espera concretar para el 4 de julio un partido ante Zapriza a realizarse en el estadio Ricardo Zapriza, pero aún no lo ha confirmado la institución morada, por tal motivo se estaría realizando la pretemporada del equipo rojo en Tierras Ticas. Terminamos hablando del equipo de Xelajú Mario Camposeco, ya que este oficializó la contratación del mediocampista Manuel León, exjugador de municipal. El también jugador de selección nacional de 24 años se convertirá en la cuarta incorporación del campeón nacional, que con anterioridad contrató a Erwin Enríquez del equipo de Zacapa, a Eddie Castillo de Peñarola Mesía y a Carlos Villa de Antigua GFC. Esta es la información de los deportes para Planeta Deportivo, Héctor Morales, Telediario, Información Actual.